Sí, me parecería una locura, al final hay que dejar trabajar, como tú dices, llevamos dos meses, al final si echan al entrenador nos tienen que echar a todos porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender y como he dicho antes, esto es una cosa de todos. Si lo que pretendéis es ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí, al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido, a luchar, es el ADN de este club, y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar, como lucha el equipo, como lucha el cuerpo técnico, por revertir una situación que evidentemente somos conscientes que no es la mejor, pero también somos conscientes que estamos a tiempo de revertirla sin ningún tipo de dudas y lucharemos.